Hola amigos. En el pasado era frecuente la manipulación de la historia, lo que se plasmaba en ocultar o alterar la información acerca de un periodo histórico. Por ejemplo, los antiguos gobernantes egipcios no aceptaban una derrota militar, por lo que no dejaban constancia de ellas. En algunos casos, incluso mentían y hacían escribir que habían ganado. Un caso demostrativo al respecto fue el tratamiento histórico que recibió la batalla de Cades, que enfrentó a los imperios egipcio e hitita. Ambos pueblos se declararon vencedores de dicho enfrentamiento en sus monumentos y documentos oficiales. Luego tenemos otro ejemplo en la época de la Roma Imperial. Existía una condena emitida por el Senado, según la cual se eliminaba cualquier vestigio de la existencia de algún personaje considerado enemigo del Estado. Este castigo era llamado damnatio memoriae, condena de la memoria, en latín. Con esta norma, eran destruidas imágenes, inscripciones y estatuas. Hasta se prohibía el uso del nombre del condenado a la damnatio memoriae. Incluso algunos emperadores sufrieron tal condena por parte del Senado. Por ejemplo, fondo con la familia del emperador Septimio Severo, en el que aparecen retratados severos. Su esposa Julia Domna. Sus hijos Caracaya y Geta, cuya cara ha sido borrada por su damnatio memoriae. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.